hola estimados amigos aquí desde uruguay haciendo un pequeño vídeo para ver cómo transportar una disquetera commodore kiss en el 71 en forma segura esta disquetera va a ser un viaje largo de varios miles de kilómetros en avión recomendamos transportarla en la valija de mano para que no sufra golpes recuerden que el tema es que el cabezal es muy delicado lo que previsamos es un disco un blank disc un disco de transporte lo mejor es el disco original de cartón que viene con la disquetera que tiene la lengüeta que empuja el cabezal más hacia atrás y queda más firme pero no disponemos de él y éste igualmente va a servir el primer paso a colocar el disquet cerrar el brazo con cuidado y ahora para que no se salte el brazo en forma espontánea dentro de la valija vamos a usar un fragmento de cinta de enmascarar o cinta que usan los pintores la pasamos por debajo con el adhesivo hacia el frente y ahora hacemos así para un lado y para el otro queda un poco rústico un poco grosero pero funciona muy bien porque ahora ya el brazo no se puede salir de su posición en forma espontánea o algún movimiento brusco inadvertido que ocurra dentro de durante el proceso de transporte de esta forma queda bastante seguro pueden poner otro más si quieren para asegurar ya lo ponen en forma convencional desde adelante y esta forma queda bien firme y seguro y evitamos que se salte el disco portar el brazo suelto bueno eso es todo espero que les haya servido hasta luego